Semana Podcast presenta Adonai Es la musa de la canción escrita por el maestro Julio Erazo y que, 50 años después, sigue sonando en estas épocas decembrinas en los hogares colombianos. Yo soy David Gallego y con la entrevista de Alfonso Rico, aquí les contamos la historia detrás de Adonai. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué te esperaste, mi amor? Adonai vivía en el Banco Magdalena, cerca a la emisora, donde el maestro Erazo tenía que cumplir un compromiso. Allí empezó este idilio de amor. Mi papá nos comenta que en ocasiones iba aquí al Banco Magdalena porque había una emisora y a él lo invitaba. Entonces, él siempre iba y Adonai vivía cerca a la emisora, pero que era en un hotel. Y ahí fue donde él conocía a Adonai. Tuvieron una relación por un buen tiempo. Ella vivía en una casa frente al hotel donde se hospedaba y cuando ensayaba con su guitarra, la veía a través de su ventana. Cada vez que iba al banco, se quedaba en el mismo hotel para verla y ahí empezó su historia de amor. Un día, entre iris y venires, cuando Julio llegó a visitarla de nuevo, ya no estaba. Se había ido. Se había casado. Cuenta Betty Erazo, la hija de Julio, que era muy enamoradizo y... Julio, ¿dónde iba? Julio 1, que era una persona muy querida. Julio era una persona muy alegre, un hombre muy bien parecido y músico. Imagínense, este señor tenía la mejor mujer, el mejor trago y la mejor comida, ¿cómo le parece? Su papá fue muy, muy eriego. Demasiado, demasiado, demasiado. O sea, acá en la costa, los hombres le ponen otro nombre. Le dicen, era enamorado. Pero era mujeriego, claro. Y de hecho, muchas mujeres inspiraron muchas canciones. Pero mi papá, mire que mi papá, por ejemplo, con el tiempo él me iba diciendo, esta canción no se llamaba así, se llamaba así. Y yo le puse así, para que tu mamá, como que, obviamente, mi mamá le soportó muchas cosas a mi papá. Mire, son 63 años. El 31 de diciembre, con el favor de Dios, creo que son 64 años que están de estar juntos. Y eso, o sea, eso fue una cosa que no cualquiera es capaz de llegar a esa edad. Su esposa siempre le ayudaba con la letra de las canciones. Y él las ponía en evidencia para que le dijeran qué les parecía. Pero la historia de Adonai no se la contó a nadie. Decía que era producto de la imaginación. Mire que mi papá, nunca nos dijo a nosotros la historia de Adonai, sino hace unos años. Porque mi mamá le decía, pero Julio, Juan, pero tú nunca me has contado, porque papá, todas las canciones que hacía, se las mostraba mi mamá. Y mi mamá sabía la melodía, y en el tiempo que no habían grabadoras, mi mamá se aprendía la melodía y le ayudaba a mi papá con las cosas. Pero mi papá dijo, no, eso fue algo de la imaginación. Julio Erazo nació en Barranquilla en 1929. Compositor, cantante, guitarrista, armador de tríos. Hizo la mayoría de música a la orilla del río en Buenavista, un corregimiento de San Sebastián Magdalena. Cuenta su hija que el río era su inspiración. La música casi toda la hice en un pueblo que es un corregimiento de San Sebastián Magdalena que se llama Buenavista. Un pueblo a la orilla del río. Y a mi papá el río le inspiraba mucho. Mi papá nació y papá se crió en Guamal a la orilla del río. Por lo tanto, el río fue para mi papá algo muy importante. De hecho, yo me acuerdo que cuando ya no vivía cerca a la orilla del río, se iban a los atardeceres a ver o los amaneceres allá a la orilla del río. Millones de personas, año tras año, la cantan. Es un tema que corre por la sangre de millones de colombianos cada que llega a diciembre. Cada año, en broma y en serio, muchos se preguntan ¿por qué se casó Adonai? Lo que no todo el mundo sabe es que Adonai encierra una increíble historia de amor. Una relación con el maestro Julio Erazo Cuevas, quien compuso esas letras y las inmortalizó. Seguramente, sin imaginarlo. La historia de la canción Adonai se remonta a varias décadas atrás, cuando el maestro Rodolfo Icardi la cantó, y con su agrupación hizo que sonara en todos los rincones de Colombia y algunos otros países. En la actualidad, el maestro Julio Erazo vive en Guamal, Magdalena, con su familia y siempre dormirá allí porque... Papá terminó viviendo en Guamal y acá se quedó, vivió en cierto marranquilla, en Medellín, por su música, pero papá se quedó acá. Papá ama a su pueblo y mi papá dice que una vez le preguntó, Consuelo Cepeda, la maestro, ¿y por qué nunca se fue de Guamal? Y tuvo oportunidades, dijo, hombre, Consuelo, lo que pasa es que Guamal es tan sabrosa que hasta el río se lo está comiendo. Reconoce a su hija que el maestro está enfermo, tiene problemas renales y se resiste a dormir en la hamaca donde se siente cómodo y sigue en su casa de Guamal, en el departamento del Magdalena, bajo el cuidado de su esposa y de sus hijas. Dice su hija Betty que él se enamoró de Guamal y decidió nunca irse. Gracias por ver el video.